Antes que nada quiero dar las gracias a todos por la gran bienvenida que he recibido, a los aficionados y a los compañeros de equipo y entrenadores que me han recibido con los brazos abiertos. De momento todo marcha muy bien en los primeros entrenamientos, está siendo todo muy fácil y sobre todo gracias a los compañeros. No vivo muy lejos de la cancha y el ambiente que tiene la isla me encanta, es maravilloso. Me defino como un jugador que aporta mucha energía en la pista y puedo jugar tanto de uno como de dos. Soy un playmaker, así que puedo repartir juego a mis compañeros pero también anotar bien. También puedo jugar duro en defensa y me siento cómodo finalizando las jugadas, así que puedo tanto asistir como anotar.